Bueno, yo me defino como santafesino, cómico, sabalero y peronista, así, zapesaco, y lo puse en el Twitter eso. Y bueno, es como que nací en Santa Fe y nací con Colombia. Tatengue, ¿no? No, sabalero. Sabalero y tatengue, el rival. Sabalero y tatengue. Te estoy provocando. ¿Y viviste en Santa Fe hasta...? Me casé, viví, vuelvo, está mi mamá, mi papá enterrado, mi hermana, todo lo mío está ahí. ¿Tu familia es peronista? No, mi papá es peronista, mi mamá era muy contrera, muy gorila. Mi mamá no, mi mamá odiaba a Perón, esas cosas que hay ahora. En el cuestionario que te dice de las cosas tristes que decís, bueno, cuando murió Perón. Sí, claro, sí, cuando murió Perón fue uno. Porque yo cuando, yo no lo enterré a mi papá porque yo estaba con Susana Jiménez, que lo recordamos el domingo pasado que estuve con ella, y ella se acordó de que yo estaba grabando con ella en mi ayam y cuando murió mi papá y no lo pude enterrar. Y cuando se hicieron las desequias del general Perón en la CGT, lo acompañé y cuando lo vi en el féretro me pareció como lo que lo estaba enterrando a mi viejo. En realidad estaba enterrando simbólicamente todo lo que había significado en una época del peronismo para mí. Te definís como un muy santafesino de Colón y, bueno, Buenos Aires, ¿qué significó para vos? ¿Se abrieron las puertas grandes? Claro, sí, Buenos Aires es el lugar del trabajo, el lugar donde me desarrollaba, el lugar donde vivo. Ese es también uno de los temas que trata la película El Ciudadano Ilustre. ¿De dónde es uno? Uno nace en Paysandú y se va a vivir a Barcelona y gana el Premio Nobel de Literatura. Y volvés a Paysandú después de 40 años. Y el tipo de sanduceño te dice, eh, que ya no toma más, se lo dice a Patricia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo? ¿De dónde es ese tipo? ¿Cómo se comporta el del pueblo con respecto al éxito del otro? Es una cosa que han sufrido y que hemos sufrido particularmente todos los tipos que hemos despegado de nuestro pueblo. Y que está esa cosa de haber triunfado y de que se quedó y de dónde uno. Está bueno eso. ¿Hay como un conflicto ahí? Claro, lógico, conflicto, sí. Porque, en definitiva, uno ya no es de ahí. Porque cuando vos te fuiste hace 30 años de Paysandú, qué sé yo, no sé si estaban, qué es lo que había, qué es lo que no había. Hace poco, bueno, un abogado que es de Paysandú, sanducero, le decimos de Paysandú. Fue a Montevideo y al pasar yo le caché una frase que dijo, bueno, porque yo era de Paysandú. Claro. El tipo, inconscientemente dijo, yo era de Paysandú. Claro. O sea, hace 30 años, 35 que vive en Montevideo. Claro, sí. Uno no es de donde nace, viste, o uno es de donde nace y después agarra para cualquier lado, qué sé yo. Bueno, Daddy, muchas gracias. Gracias a vos, loco.